...automovilismo y más, un programa de Chisari Club. Vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión. El cuarto de Villa y la solidaridad con preparadores. Milotos, disfrutando la velocidad donde se debe. Las pistas conduce Daniel Dono Chisari Club. Atención, ya estamos alineados y largamos. Ah, no corran en la casa, ¿sí? ¡Atento, gordos de nafta! ¡Te va a correr el minuto! ¡Gordos de nafta, te está corriendo el minuto! Gama Compliments. Espárragos de tapa y a medida bajo plano para tu proyecto de competición. Bulones y espárragos de rueda para competición. Asistencia a talleres. Bulonería en general. Abrazaderas. Perfecto. Presión y superpresión. Disco de corte y miles de cosas más para talleres. Gancho de remolque con colocación en auto y en pick-up. Reparto a talleres. Avenida Cruz, 2586 Soldati, Capital Federal. Telefono 113581-2204. Siempre apoyando al cuarto de Villa. Distribuidora de pollos La Reina. Venta de neumáticos. De Campo a Sobenza. También productos congelados. Avenida Villegas, 1-263 San Justo. 4484-7390. 4484-7390. La Reina. Sinónimo de calidad. En el corazón de San Justo. JCS Alineación. Al pie del cañón. Mecánica integral. Centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas. Venta de neumáticos. Alineación deportiva. Mosconi 2084 y Villa Garza. Frente a la plaza del cañón. Teléfono 4482-0463. Y ahí, somos el famoso JCS Alineación. El porón. El track map. Multiliscos. Junto a los 300 libras. Desarrollos oficiales para cuarto de Villa. Contáctanos. 152269-0247. Búscanos en Facebook como Embraer Formal. No dejes que el aceite de tu motor pierda densidad. Más vale prevenir que arreglar. El San Justo. Lubricantes dona. Limpieza de insectores. Servicio de correo de distribución. Mecánica general. Tarjetas de crédito y débito. 11 termofano 2572. Teléfono 4484-0613. 4484-0613. Whatsapp 11-5813-1479. ¿Te gustan los fierros? ¿Buscas una rápida salida laboral? Vení a conocer nuestras carreras y cursos de NIFAM. Avenida Incurito de Yrigoyen. 741 Morón. Teléfono 1560-727231. Whatsapp 156370-5799. Instituto de Formación Automatriz Morón. Búscanos en arroba.ifam.org y en www.ifam.com.ar Los mejores equipos confían en sus proyectos. La redificadora Alema. Avenida Marcelo de Alvear. 2544 ciudades. Telefono 56489421. La redificadora Alema. No es el móvil, pero con expediencia. La redificadora Alema. Lema. Confíale en tus proyectos. Modena Motorsport. Desarrollo de motores turbo, nitro y aspirados. Venta de elementos de competición. Chip de potenciación. Diagnótico con digitalizado. Suspensión deportiva. Whatsapp 11. Seguinos en Facebook, Instagram y Youtube. Como Modena Ayer. H2Oil. En lo tricentro del norte. Intentante gran. Esquina Leandro de Lealet. Trece años. En la esquina de los amantes. Whatsapp 11. 62190743. Pónganos en Facebook. Como H2Oil. Una perfecta combinación. De naturaleza. Ángel Prove y Confort. Para un buen descanso. Complejo de cabañas. Rancho Grande. San Marcos, Sierras. Córdoba. Atendido por sus dueños. Contactanos en Facebook. Etel Rancho Grande. Nuestra celda. 15. 6. 1. 13. 7. 7. 0. 7. 3. Acordate. Descanso es igual al Rancho Grande. Escucha, escucha, escucha. Andreucci Motores. Cuarto de Villa. Cristian Andreucci. Teléfono. 11. 5. 6. 6. 50. 7. 4. 8. Avenida San Martín. 4329. La Tablada. Provincia de Buenos Aires. Bajate la aplicación de los autódromos. Picadas app. Picadas app. Busca en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la actividad. Picadas app. No le chuging a sunshine. Y si te digo que podés bajar esos números, vení que charlamos. Trescientos dos HP Racing Shops. Coronel Pringles. Cincuenta, cincuenta y seis. La Tablada. Teléfono. Veinte, noventa y tres. Sesenta y nueve. Noventa y ocho. WhatsApp. Once. Cinco cero seis. Nueve siete. Siete siete. Siempre se puede bajar un poco más. Calcos de vinilos de corte. Impresiones de lonas y vinilos. WhatsApp. Quince. Veintisiete. Veintiuno. Sesenta y nueve. Noventa y ocho. Buscanos en Facebook como Mumia Calcos. En Instagram. Arroba Mumia Calcos. Llegó la línea de estética vehicular especialmente formulada para soportar las más altas exigencias de un usuario extremadamente ocupado. Desengrasantes de alto rendimiento y calidad para desengrasar motores y cajas de velocidad. Shampoo aptos para autos con tratamiento de pintura. Revividores de gomas y plásticos. Desoxidante para talleres y chapistas. Y muchos productos más. Geniza estética vehicular. Teléfono 011-4628-2929. Buscanos en Instagram como chemiza.tienda. Rotulados. Cartelería. Floteo de vehículos polarizados. Diseño gráfico. Impresiones. Avenida Gales 1173. Puerto Madryn. Encapes hay muchos. Cento 1-Sol. Caños de escape. Silenciadores originales. Nacionales e importados. Equipo deportivo silencio. WhatsApp. 15-50-51-42-99. Concordia. 11-38. Capital Federal. Altura con el vuelto. 6200. Tu seguridad y la de tu familia no tienen presión. Tener una cámara de seguridad y controlar todo lo que pasa en tu casa desde tu celular. Seguridad de cámaras. Domos. Domos. Ponete en contacto al 11-6-1-2-4-5-6-8-4. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Aquí comienza Gordos de Nasta. Automovilismo y más. Nace un programa del Chisericlub. Programa número 389. Hoy vamos a tener la visita, la visita a la charla con Quique Prida, constructor de vehículos infernales. Constructor de la 38, después de la Cherokee, un montón. Ahora le vamos a preguntar todo lo que hizo y lo que va a hacer y lo que está haciendo. Lo que quiero decirles antes que nada, antes que nada, que ahora le voy a dar la bienvenida al Panga, mi co-equiper, les quiero decir del picódromo. Me llamó un amigo y me preguntó qué pasaba, que estaban poniendo reja en el picódromo, qué pasaba, que, bueno, hablé con la gente del picódromo y me confirmaron que era un tema que tenía que haber puesto el dueño hacía rato y que, bueno, aprovechó ahora para hacerlo, el dueño del terreno, pero que no es que se cierra el picódromo ni nada por el estilo. Así que tengan en cuenta esto porque no es que se cierra ni nada por ahí. Le voy a dar la bienvenida al Panga. Y ahí estamos, Panga. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me olvidé de decirte que anotes. Ahí se va sumando la gente al en vivo. Ah, bueno, me alegro mucho. Me alegro, me alegro, me alegro. Porque hoy va a ser un programa para disfrutarlo porque hay información muy rica que nos puede dar Quique Prida. Así que le vamos a dar la bienvenida, Quique. ¿Te parece, Panga? Sí, adelante, adelante. Después les digo, en un momento corto todo y le doy el ganador o ganadora del sorteo de gama, de gama complement. Pero le voy a dar la bienvenida a Quique que está ahí esperando, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Quique. Hola, Dani. Hola, Panga. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo. Ajá. Y bueno, girando con el tema de la pandemia, haciendo lo que se puede. Pero bueno, la venimos llevando, como la mayoría de la gente, que bueno, es algo nuevo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Che, te pregunto, Quique. Sí. Vamos a ir, porque no nos va a calzar el tiempo, porque te quiero hacer un montón de preguntas. ¿Vos aprendiste de tu papá? Sí, 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 aprendí de mi papá, siempre, bueno, a la par de mi viejo, de chico, de seis, siete años, bueno, arrancamos, como siempre digo, en el taller, en mi casa. En el fondo, en mi casa, en un ladito de tres metros por tres metros, y después, bueno, los coches grandes, en la calle, en la misma vera. Sí, donde arranca toda la historia. Pero eso lo hacíamos los sábados y domingo, y después de luna, viernes, mi papá era camionero, y bueno, yo, por ser bastante burro con el tema de la secundaria, después terminé siendo acompañante de él en el camión, y aprendiendo a manejar un camión, y después, bueno, subiéndome a un camión a los 18, y bueno, y ahí a los 18 seguíamos trabajando con los camiones, y los sábados y domingos éramos mecánicos. Así arranca la historia. Mirá vos, ¿el primer auto que armaron? Mi primer auto fue un Renault Gordini. Un Renault Gordini, bueno, sin embargo, porque lo compré sin motor, porque bueno, me alcanzaba la plata, y lo compré sin el motor, porque bueno, estaba bueno el casco, y ahí arrancó los fierros, compré un Renault Gordini, le saqué el motor, y ahí empezó a hacerme el preparador, como quien dice, con cuatro cilindros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me pasaron mi cosa, se me han rajado los bloques, he hecho bastantes macanas por inventar, ¿no? Pero bueno, y después saltamos a los V8, a los famosos F100, al Fase 1, que ese tipo de motores habrían estado más de 7, 8 años jugando con esos motores, que era lo que un americano no estaba ni siquiera, lo veías en las películas. Sí, en la tele y en las revistas. En las revistas, es verdad, es verdad. Ya en ese tiempo yo veía las revistas, que lo veía a choque, bueno, mucha gente, mucha gente, bueno, fueron referentes en su momento para mí, porque bueno, era algo que era complicado de tenerlo al alcance, ¿no? Hoy en día sigue siendo complicado, pero cambió muchísimo. No sé si cambió mucho el tema de, siempre digo lo mismo, algunos me preguntan, yo a veces averiguo lo que sale a armar un 6 contra un 8 y yo a mi criterio, respeto cada decisión de cada uno, pero no hay diferencia, estamos hablando de motores de punta, de un motor para correr en la libre o un motor de 10 segundos en el Galvez, no hay mucha diferencia, porque a la hora de correr, un 6 cilindro capaz que tenés que recubrir al nitrometano para poder lograr lo que te entrega el V8, y después mantenimiento a largo plazo, es costoso, es complicado, es complicado. Y decime, Quique, el costo de armar un 8 es el doble de lo que sería un 4 cilindros? ¿O más del doble? Mirá, yo tengo amigos que corren con FIA, muy amigos, ¿no? Que hablamos mucho de fierros, y siempre, bueno, las charlas que había de asado, como siempre, ¿no? Que arma un 6, que arma un 4, que arma un 8, y yo te puedo hablar por historia mía de que un V8, nosotros, por ejemplo, la 38, corres todo el año sin daños, todo el año, con 300 caballos de nitro de más, a lo sumo de una junta, y nada más. Y yo los 6 cilindros veo que es muy básico, es muy básico, es un motor que tiene mucho para plantear, y el 6 cilindros cuesta, pero cuesta yo creo que por unos elementos que, lo que pasa acá en Argentina, como es un monopolio muy chico, vos traerte una tapa de cilindro, o un juego de tapa de cilindro de V8 de afuera, capaz que la pagás plata de hoy en día, 2.000 dólares, y acá una de un 6 cilindro con 2.000 dólares no la armás, capaz. Entonces ahí es donde te empiezas a pensar, decís, ¿qué armo? ¿Qué hago? Hoy en día muchos están tirándose al V8, muchos. Sí, hay muchos. No, no, empezamos por haberse armado. Hay muchos V8, nosotros hace 5 años, cuando arrancamos, creo que había muy poquitos, y por algo, por algo, empieza a haber más. Es lo que pienso yo. Y el 4 cilindros, sí, gastás menos, pero en el año lo hiciste 4 veces el motor. Claro. Sí. Entonces, bueno, son cosas distintas. Y decime, Quique, primero, el auto que tenés atrás, ¿qué es? Una camioneta roja, ¿qué es? Una Silverado. Una Silverado 86. Como la que corremos en el Galvez a veces nosotros, igual a esa. Sí, sí. Sí, yo, son hermosas las pick-up que compras, no sé dónde las conseguís, porque son hermosas, la verdad. Gracias. Cada vez que publicás una foto, son hermosas, la verdad. Sí, son, yo para mí es el equilibrio justito, hace todo, es un auto, es una camioneta, y compras las traigo, la mayoría se traen de afuera, de Santa Fe, de aquellos lugares, Rosario, las que conseguís dentro de todo enteras, cosa que le ponés la camioneta y salís a pista. Exactamente, la mayoría de las mesas vienen con motor gasolero puesto. Ajá. Pero bueno, ya estamos en extinción también, porque ya cada vez cuesta más conseguir una camioneta que esté sana. Cuesta más. Y más una camioneta que tiene tanta propaganda y que todo el mundo busca. Sí, algunos me echan la culpa, me echan la culpa de que, bueno, haberlas puesto bastante de moda con la famosa roja y blanca, la de Conde. Sí. Esa camioneta, esa camioneta marcó un antes y un después de que cuando, bueno, muchos no armaban camionetas por lo que pesa, y después, bueno, se pudo demostrar que se puede andar rápido con una camioneta sin cortarla, sin sacarle nada, y es un equilibrio justo porque podés ir andando al Galvez o a Wilde y hacer la 7 o la 8 con unos ferros buenos, o sea, y tienes una camioneta de exposición y andás fuerte, o sea, es algo justito, algo lindo. Sí, sí. Que con un 4 cilindros no lo podés hacer ni en pedo. A no ser que sea turbo, pero también va, tenés que ir a nafta y cuando tenés que llegar tenés que ponerlo a metanol y... Yo pienso que, pienso, ¿no? O sea, no quiero que se ofenda a nadie, pero creo que está cambiando acá el tema de la Argentina, la moda de Brasil estos últimos años, mucha gente viaja a Brasil a Belopar, y se ha convencido de que, bueno, el tema de los Opala y todo ese tipo de categorías y mismo en Wilde marcaron una gran diferencia en que no solamente tenés un auto para correr, sino es un auto que es de exposición. Es el auto del abuelo, el auto que aprendimos a manejar, es un poco la historia argentina, entonces, el FIA medio que lo fueron dejando atrás. Hoy en día, yo he ido a Galvez y he visto las categorías chicas que ya están más autos, o el que no es integral, es biturbo, turbo, mucho Sirocco, mucho Audi, autos de alta gama, y lo que es el casco del FIA lo fueron dejando de a poquito, lo van... Tengo un amigo, muy amigo, que siempre lo cargo, el Chomp y Crespo, que creo que es un referente, un referente de andar muy fuerte con los FIA, y ahora llenó el taller de camioneta, llenó el taller de camioneta, como yo le digo el anal. Mi amigo Telmo también, que es otro referente, estoy hablando de gente que confía, aspirados, estoy hablando, andando muy fuerte, y entonces empezando a volcar ese tipo de dinosaurios, como se le dijo siempre, los dinosaurios, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Sí, este... Te pregunto, vos, vos, ¿corriste? Eh, sí, corrí antes de... Bueno, antes de fallecer papá, estuve unos cuantos años corriendo, con el famoso cuadradito, que todos decían el cuadradito. El 32. Eh, y... 34, 34. 34, 34. Y 34, sí, 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 estuve corriendo con el Souto muchos años, eh, mandándome muchas macanas también, que bueno, de haber hecho cosas malas en la calle, que bueno, hoy en día me arrepiento, pero bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, y después terminé corriendo, terminé corriendo con los Fórmula 1 Nacional, con Sotro, los viejos Fórmula 1 Nacional, eh, con eso corrí en 95 y en 96, después estuve corriendo, no recuerdo si era el 2000 y pico, no, 2010, confía a 600, en lo que era el MOU, en lo que era Estancia Chica, corrí mucho tiempo. Eh, y bueno, o sea, eh, no se pudo dar por cuestiones monetarias, ¿no? Eh, estábamos bastante complicados, eh, tuve que dejar, después se me sumó el fallecimiento de mi viejo, y bueno, y ahí, ahí arranca la otra historia con mi amigo Fernando, con Conde, que él, al verme bastante bajoneado, me dijo un día aquí que vamos a volver a correr, le digo, mirá, no tengo ganas, eh, me dijo, dale, dale, bueno, empezó a hinchar las pelotas, y ahí arrancamos, arrancamos con la 38, que era una camioneta toda oxidada, que tenía un 250, y empezamos a renegar, a renegar, y, bueno, el día de hoy, bueno, todos la conocen, pero fue el empujón que me dio, el empujón que me dio mi amigo Fernando a, a volver a, a salir de todo esto, ¿no? Sí, sí. De ponerme las pilas con, con el tiempo de los fierros. Ahí arrancó todo, a, a meter mano y a volver a lo que, a lo que yo hacía antes. Mirá. Mirá que bien, che, escúchame. Qué buena historia. Sí, sí, es larga, ya lo contás, pero es larga, sí. Es larga, pero claro, pero, pero, por eso yo decía que no se iba a alcanzar el tiempo, pero, pero, pero vamos, vamos a ir haciendo un resumen, eh, o sea, eh, corriste, eh, eh, el primer auto que preparaste fue la 38, eh, yo vi que, por ahí que, que tenés una Cherokee negra que estás armando. Una, una, una Silverado negra. Silverado. Una Silverado negra. Silverado negra. Silverado, sí, sí. Con lo nuevo, que es la de, es la de, también, otro, otro muchacho que era cliente mío, ahora termino siendo amigo, eh, eh, Luis, eh, la Fugiero, la Piraña, eh, ahí hicimos el equipo con Conde y con la Silverado esta, eh, ya para ir a correr a categorías a libre en adelante, eh, porque, bueno, la idea es poder ir a Mendoza a, a poder competir, eh, no sé si ganar, por lo menos hacerle el aguante a la, a los coches de Mendoza, que para mí, eh, lo más fuerte que estoy viendo en estos momentos son esos autos, no sé si será la pista, la potencia, pero los relojes marcan que son los más rápidos, entonces, la idea, eh, la cuna que nos dio acá, lo que es el tema de 300 Libre, eh, nos sirvió a todos a, 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 a ser una profesión más profesional de lo que veníamos, y bueno, eso es como todo, cada uno, año a año, quiere ir midiéndote con los que sabés que te pueden ganar, no, no es que vos le ganás seguro. Claro, claro. Esa es la, la idea, yo siempre digo lo mismo, eh, ir a correr los 300 Libre, pararte al lado monstruo como Giuliani, o los coches de Nando, de Pedigrosi, eh, ya eso, si pudimos estar al lado, ganar y perder, pero estamos parejos, ¿qué nos faltan? Tanto a ellos, como a mí, como a muchos. ¿A dónde vamos? Vamos a Mendoza, a comer un asado y a ver hasta dónde nos da la nasta. Eh, eso es lo que, lo que tengo ganas yo, es algo tan personal, ¿no? Que quiero lograr de, de poder hacer. El sueño mío sería ir con todos los que están en la categoría de Libre acá en Buenos Aires, juntarnos todos para Mendoza. Sería una, una fiesta. Sería una fiesta. Totalmente. Sí, la verdad que sí. Y es la pista que está más preparada hoy en día, la más profesional, digamos, en todos los aspectos, porque tiene preparado el piso, tiene varias cosas tecnológicas sumadas en la pista, está buena. Mirá. Como decís, se están dando los mejores tiempos. No tuve la, no tuve la, la posibilidad de, no la posibilidad porque, bueno, estaría mintiendo porque me invitaron, pero no tuve la, la suerte de poder ir a verla a la pista, eh, hablo por, por lo que me cuentan, pero yo calculo que la diferencia está en el, en el, en el pegamento. Yo calculo que tanto el Picódromo como Wilde, como, no sé si el Galvez porque el piso es muy, muy, como se dice, muy rústico, muy grueso. Eh, no sé si serviría con el pegamento, pero la plata y, y, y lo que es el Picódromo o Wilde, eh, para mí no, no habría mucha diferencia. Wilde capaz que mata más el tema del frenaje que nos queda en poco metro y el ideal más que sería el Picódromo, de tener una buena, buen pegamento como para poder aplicar la potencia. Sí, el Picódromo, eh, ahora la, la cortaron un poco la pista, pero igual, si haces doscientos un metro, tenés unos cuantos metros para frenar, porque... Sí. ...que, quedó en trescientos, más o menos. Claro, ahora es que corren trescientos en el... Me tapo la nariz, pero estoy por tornadar. No hay problema. No hay problema, pero ¿cuántos metros nos quedan en el pico de Fraje, después de los trescientos? No sabría decir, pero debe haber trescientos más para frenar. Ah, no, o sea... No sé, hay, hay lugar, hay espacio para frenar. ¿Quiniento habrá seguro? ¿De frenaje? No, no, en total. Total, quiniento seguro. Sí, sí, de verdad. Habría que preguntar el dato a la gente del Picódromo, pero lo que se acortó no es que se acortó a la mitad. Sí, pero estaría... Bueno, yo calculo, no sé por qué será el tema del pegamento, que no se pueda echar nada más pistas, pero bueno, sería para mí lo... Sería algo más fácil para nosotros no tener que hacer mil y pico kilómetros para tratar de poner a punto el auto sobre el pegamento en dos días o en un día, se complica. Ahora, si tendríamos pegamento acá, uno ya iría un poco más seguro de lo que ya tenés en vista, ¿no? Me parece... La apuesta a punto es fundamental. No, que me parece que es una cuestión de costos. Y sí. El pegamento es muy caro. Es carísimo. Y bueno, y viste que después por ahí, si aumentan la entrada, aumentan el costo, la gente se queja. Y hay que... estamos viviendo una Argentina media extraña. Además, no sé cómo beneficia a las categorías, poner las más chicas o las categorías que corren con radiales. No sé cómo le afecta, o sea, si los ayuda en algo o si los perjudica. Porque por ahí ponen el pegamento y, por ejemplo, en el picódromo, estamos hablando justo del circuito. Vos ponés pegamento y después todos los autos que van de la categoría 3 hasta las 6 rompen, porque por ahí son autos que no están tan preparados con elementos de competición, sino que son autos que andan en la calle, empiezan a romper por el pegamento, no te van a querer ir más. Y son las categorías que más autos llevan. Entonces, por ahí eso hay que poner en la balanza. Mirá, lo que pasa es que hablamos siempre lo mismo. ¿Cómo lleva gente? ¿Cómo lleva gente? Yo hablo sin saber, ¿eh? Pero ¿cómo lleva gente a un autódromo si de repente el que no tiene auto para correr y quiere ver autos lindos, quiere ver autos rápidos, quiere ver un show lindo, y no apostás a una pista buena y no vamos a poner pegamento, no vamos a mejorar la pista porque perdemos los autos chicos, es como, no sé, es como, ¿qué te puedo decir? Vos vas a ver un River Roca, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero vos vas a ver un River Roca y capaz que pagás 20.000 pesos la entrada y la llenás, la cancha. Sí, sí, totalmente. Vas a ver un equipo de fútbol no muy conocido, en una cancha grande y capaz que no hay, porque nadie lo conoce. O sea... Claro, ¿de dónde apuntan? Si agarras un auto de una categoría chica, por ejemplo, FIA 1, yo no armo estos chicos, pero armé y sé lo que es. Vos agarrás un FIA 1 para hacer la clase 4 y le ponen black. Porque le falta motor, ponen black para hacer el tiempo. Bueno, si vos estás con pegamento, vos en vez de tener que gastarte 12.000 pesos en black, ya no te lo estás gastando porque corres a radial. Entonces, a la categoría chica yo no la afecto para nada. Si con radial el auto se te traba mucho, en un 147 o en un FIA 1 con una radial original, vos podés laburar con las libras tranquilamente y no rompes. Y podés sacarle el mismo rendimiento con la blanca. El mismo rendimiento le podés sacar. Entonces, no sé si viene por ahí, porque si vos apostás a tener, no sé, en el picódromo, yo he ido y capaz que tenías 50 autos la clase 4. Pero miraba la tribuna y no nadie. Claro. Sí, sí, sí. Es que hay que ver a qué apuntan. Tenemos que saber a qué apuntamos. A qué apuntamos. Yo he visto, por ejemplo, y ustedes lo habrán visto, las categorías que hizo este chico Germán Bernotti en el Galvez. Sí. Las veces que hizo categorías especiales, le sobró gente para llenar. La Plata, Buenos Aires, El Picódromo, Wilde. ¿Y por qué se llenó? Porque la gente sabía que iban unos fierros de la puta madre. Ahora, ¿qué pasa si en esa misma fecha la llenamos toda de FIA? FIA y gol. ¿Llenar las tribunas? No, 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 de hecho es lo que pasa. El autódromo está vacío. Exactamente. Yo en algún momento, en alguna de las discusiones que hubo, yo siempre decía, porque me decían que la pista 2 y la pista 1, y yo siempre dije, la pista 2 es la que factura, porque le cobran la misma entrada e inscripción que al que corre la libre, la 10, la 9. Pero la gente no va a la pista 2 a mirar. Va a... No, no, está perfecto. No quiere ver dos boras que salen sin siquiera hacer ruido. Van a ver los cascos o los autos preparados y los autos de la libre. Y en realidad es eso. Exactamente. En realidad es eso. La gente paga para ir a ver lo mejor. Pero con el tiempo que fuimos haciendo, matamos a la tribuna. Sí. Matamos a la tribuna. Entonces, cuando matamos a la tribuna, ¿qué pasó? Agarramos a la gente que va a correr con un FIA 1 o con un gol y le reventamos la cabeza, le cobramos. La gente que lo ayuda para entrar con el tráiler. Le cobramos. El estacionamiento. El auto no lo estaciona porque lo va a correr. El auto que trae de tiro, que trae el tráiler, le cobramos estacionamiento. Y el tipo para ir a correr al Galvez o a, no sé, a cualquier lado, le arranca la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no le queda otra? Porque el autódromo, para subsistir, tenés que cobrar una inscripción cara y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenés la tribuna vacía. Claro. Tenés la tribuna vacía. Es muy fácil. El fútbol, si no estaría las tribunas llenas, se muere de hambre. Claro. Sí, sí. Se muere de hambre. Sí, sí. Eso es lo que está diciendo, es cierto. Yo pienso que ahí el tema viene de adentro del autódromo. No viene ni de los que van a correr, ni de que uno anda rápido, ni de que uno anda despacio, porque todos arrancamos en categoría chica. Yo corrí con Super Europa dos años en la clase 3. Dos años. Pero, ¿sabés qué me he dado cuenta? Que cuando yo corrí en la clase 3, la gente de la tribuna iba a comer el pancho, se iba al mismo al picón, se iba al bufé a comer la hamburguesa, y la categoría de corrección nadie miraba. Nadie miraba. Ahora, cuando venía la categoría 5 y 6, que en aquellos tiempos estaban los calzos, que empezaban a correr esa categoría, se iba en todo el bufé, el bufé quedaba vacío, y se llenaba la tribuna. Y a mirar los autos, sí. Y a mirar todo el mundo a mirar. Y yo entiendo, la categoría que iba yo, la clase, había 40 autos. Pero a la larga, ¿qué pasó? A tipos como los calzos, todos esos tipos, los fuimos matando, porque le cobrábamos hasta la inscripción del perro. ¿Por qué? Que cada vez había menos gente en la tribuna. Sí. Guarda que es algo, no quiero que se ofenda a nadie, es algo que yo pienso... No, no, pero en realidad... Es lo que es súper entendible. Pero es la realidad, eso, Quique, que no... Es una realidad. Tenés razón. Tenés razón. Muchas veces, por priorizar los gastos, salvar los gastos de alguna manera lo antes posible... Sí. Yo alguna vez propuse en el Galvez que hagan un kit que sea tanta guita, ponele de hoy 300 mangos el matrimonio con dos hijos menores. Sí. Para que... 300 mangos, nada más. Y el auto, déjalo ahí en el pasto, si te la afanan es problema tuyo. No te pongo ni guardia ni nada porque eso sale caro. No, 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 sí. Viste, pero... Y la llenás, viste, yo creo que la llenás. Pero no me dieron bola. No me dieron bola. No, mirá, son muchas cosas, qué sé yo, tema seguridad. Vos vas a correr a cualquier autódromo y te revisan que te falte la tuerca, que no te falte esto, no te falta esto, no te falta aquello. Por ejemplo, en el picódromo mismo, que no te falte esto, que no te falte el otro. Los chicos de la tercera se fijan todo. Pero yo voy con un vehículo de 700 caballos y cuando hacen el sorteo de todas las categorías, hacen todos, todas las semanas que vas a correr, te cae distinto a la fecha, ¿no? Bárbaro. Pero vos me podés sortear tres o cuatro categorías, pero no me podés sortear las categorías más grandes, porque son las que tenés que correr temprano. ¿Pero por qué? No por privilegio de yo tengo un auto más potente y tengo que correr más temprano, porque muchos de las categorías chicas dicen, ay, ¿qué tenés, coronita? ¿Vos qué tenés que correr primero que nosotros? No, flaco, no tengo coronita. Tengo 800 caballos y no me podés hacer correr a las 2 de la mañana con la rueda húmeda que vamos pinando tan cuarta para lastimar. Bueno, vos por más que vayas a correr, no vas a correr en el mismo riesgo. Totalmente. Seguridad en una cosa y en otro lado te mandan a la B. Arreglar que en el día me ha tocado a mí nosotros correr a las 11 de la noche y la camioneta viene Ferraro y me dice, sí que no la puedo hacer allá arriba porque se pone a patinar. Entonces, o está el que maneja el tema del autódromo, porque para mí el que maneja esas cosas tiene que ser alguien que dentro de todo o haya corrido o haya estado en contacto. Quiere decir que no sabe absolutamente lo que es llevar un auto un día de humedad. Entonces, esas son las cosas que se suman a todo esto, ¿no? A la tribuna. La gente espera, a ver, te hace 7, 8, 9, te larga el último todo. El tipo que va con la familia, con el nene, lleva el café, lleva una viandita, entra a las 7 de la tarde y se tiene que ir a 3 horas en la humedad en la tribuna para poder ver los coches. Termina yendo. Entonces, son tantas las cosas que vos decías a veces, no puede ser así. No puede ser así. Pero bueno, salió la charla de esto de las cosas que a uno le gustaría cambiar, ¿no? Sí, pero está bien, forma parte de lo que es. Mirá, es lo que hablábamos hoy que te decía, Quique, esto es una charla de café. Estamos acá, estamos charlando. No, está perfecto. Se puede hablar de todo, de todo se puede hablar. Cuando vos nombrabas la fecha, la fecha de los viernes creo que hacían, no, los viernes no, los sábados hacían los vegan gym, que llevaban los 6 cilindros, los 8 cilindros. Los jueves. Además había desafío 4 cilindros. Jueves era. Sí. Bueno. Sí, los jueves. Llegué a Buenos Aires en el año 2017 y había una fecha de esas. Me fui al Galvez, yo el otro día trabajaba. Te da placer y te vas a dormir a las 2, 3 de la mañana, pero te vas súper contento porque vas a una exposición a ver los autos. El que no va a correr igual los lleva. Y en la pista de esos autos que van fuertísimos y son fechas inolvidables. ¿Cómo lo podés entender que llenan una tribuna y eso que creo que les dan la llave al autódromo? A las 7 de la tarde porque tiene que venir los de la municipalidad, controlar los candados, controlar las luces. Y eso tendría que arrancar al mediodía. Exactamente. Si la ambulancia no vino con la oscurita dentro de la camioneta, el autódromo no arranca. Hay muchas boludeces, mucha burocracia. ¿Viste? Hay tipos que tiran para arriba y otros que le dan lo mismo. Total, ya está. Pero yo esas fechas que íbamos a correr de show. Es un show, la gente está contenta. Todos trabajamos. Es lindo. Las tribunas llenas. Yo le contaba a mis amigos en el sur. Sí, le contaba a mis amigos en el sur. Estábamos en la tribuna donde está, que sería el palquito que tiene el Galvez. Estábamos en esa tribuna todos sentaditos. Venía caminando un placo tomando mate y todos lo empezaron a aplaudir porque venía tomando mate. Después subió otro que no sé qué estaba haciendo y todos lo empezaron a ovacionar. O sea, era una fiesta. Estabas en un lugar que era una... Nadie, yo no lo conocía del lado. El otro tampoco me conocía. Más allá había otro que ni conocía los que empezaban la ovación y todos se prendían. Era, pero, un show. Yo, por lo menos que venía del sur, nunca había vivido algo así. Ahora, después que pasaron esos eventos, yo sé que el Galvez quería mucho empezar a involucrar los coches grandes. Yo en un momento hice una categoría, que voy a ver si la puedo reflotar de vuelta. Me acuerdo. Que la había puesto yo a la Super Street. Que me tengo que sentar con Marce de vuelta porque, bueno, sigo con esa idea de poder seguir yendo al Galvez y hacer una categoría. Ese tipo de autos que hemos hecho dos o tres pruebas y me di cuenta que no había nadie al lado de la pista ya corriendo categorías de cuatro cilindros grandes. Y aparecían tres o cuatro coches grandes y todo el mundo soltaba todo y se llenaba la recta de vuelta de gente. Entonces, más evidencia que esa. Es que vos escuchás un B8 y ya está. Te das vuelta para ver dónde está. O un 6. Yo te voy a decir algo, Quique, que es lo que dice un poco Panga. Yo que vengo de los encuentros de autos, cuando aparecía un 6 cilindros, un 8 cilindros o lo que sea, abría el capo, empezaba a acelerar, toda la gente se iba a meter la cabeza dentro del motor de ese auto. Vos escuchás o ves que está haciendo quema quema un 6 cilindro, un 8 cilindro, lo que sea. Bueno, el 8 cilindro, ya el sonido del motor, ya lleno. La gente deja de hacer lo que está haciendo y va a mirar. Lo he visto, mirá, dentro de los mismos 300 libres, cada vez que aparece un 8 cilindro en la pista, la gente que anda al pedo por los boxes se va corriendo a las gomas a mirar la tirada. Sí, sí, sí. Sí, pasa eso. Exacto, y en el, por lo menos por lo que yo vi en los autódromos que estuve, cada vez que aparece un auto con un motor grande, todo el mundo va a mirarlo. Sí, y más allá, y a veces no es el más rápido, no hace falta ser el más rápido. Exacto, exacto. Vos sabés que una de las cosas que yo siempre dije, viene un 6 cilindro, calienta goma bien, hace el espectáculo, y después que haga 20 segundos al fondo, no importa. El show fue en la largada. No importa, no importa. Yo he visto finales, qué sé yo, ver a los autos de Giuliani, con los de Pedirossi, eso es un Riverboga. Y yo he alargado todas las herramientas, y vas corriendo como un nene de 8 años para ver esas finales, que se te paran los pelos de los brazos. Es increíble, es increíble, y la gente agarra una locura terrible, o verlos correr en el Galvez. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que esto de los autónomos, que cambie un poco. Yo digo, somos prácticamente los creadores acá en Buenos Aires, ¿no? Creo que los primeros, pero no puede ser ahora que las provincias nos pasan por arriba. No que no puede ser, lo veo bien, pero digo, ¿cómo? Somos los que prácticamente inventamos todo, y ahora ellos nos pasaron por arriba, mejoraron lo que arrancamos nosotros. Entonces, bueno, no hay que ser orgullosos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Muchachos, ustedes supieron hacer lo mejor que nosotros, disculpen, ¿no? Los vamos a copiar. ¿Ustedes encontraron el resultado? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero parece una cuestión de orgulloso. Exactamente. Seguro. Vos sabés que el 17 de agosto vamos a tener nosotros como invitado a Andreucci, a Cristian, pero con el padre. Bueno, el padre fue mi referente. El padre fue mi referente. Yo siempre se lo digo. Me cagaste la pregunta. Sí. Te iba a preguntar cuál era tu referente. Mirá vos. Cuando con mi viejo hemos ido en colectivo al Galvez, yo tendría 12 años, y no nos alcanzaba la plata para entrar a lo que es los boxes. En aquel tiempo, mucho, vos lo sabés, Dani, nos pasábamos por abajo el alambado, saltábamos de la callecita de la tribuna, nos saltábamos a lo que es la pista. O sea, en aquellos años estaban unos policías con unos Doberman, no me lo olvido más. Y yo me acuerdo que en esa época, bueno, me largo por ahí, o sea, me colo para el tema de la pista, a ver los coches grandes, ¿no? Que uno no lo podía creer, o sea, yo que vivía acá en Longyang a los cinco años, ¿sabés qué? Lo único rápido había eran los carros, ¿viste? Me largo el autónomo y no me acuerdo, no me lo olvido más. O sea, mucha gente de hoy en día, muchos preparadores que conozco, pero el único que me dio hoy haciéndole preguntas, preguntas estúpidas, como con esos chicos, les decía, ¿cuánto corre? Es de usted, esas cosas. El único que me habló, de todos los que pregunté, fue Andreucci. Que me acuerdo que tenía un Chevrolet azul, creo. Claro. Y ahí lo era de mi ídolo, era mi ídolo. Cada vez que íbamos, me acuerdo que tomábamos acá dos, tres colectivos, hasta Puente de la Noria, con mi viejo. Y después de Puente de la Noria al autónomo íbamos caminando. Nos caminamos todos hasta dentro del Galvez. Y de ahí de la tribuna era Andreucci, era como, viste, ahora vos agarrás a un equipo de fútbol. Era mi auto, era mi piloto. Y ahí es donde ya vos te empezás a meterte en la vida. Ahí creo que fue una de las partes que me hicieron Chachorolet, que me empezaron a gustar los proscientos. Y ahí arrancó la historia. Siempre se lo digo y se lo he visto en persona. Era mi referente y el único tipo que nunca se agrandó. O sea, un tipo que no se guardó nada. Vos sabés que yo tengo el gusto de poder decir que ahora es amigo mío. Yo fui a hacerle una nota y me habían dicho, mirá que viejo medio cascarrabia. Viste, vamos con cuidado. Bueno, le hice la nota, qué sé yo. Después, con el tiempo nos fuimos haciendo amigos. Y vos sabés las veces que me dio cátedras de lo que es armar un auto, lo que es... Claro, me lo dice a mí porque yo no sé nada. Pero en realidad es un tipo que es muy rico en anécdotas. Amigo de Pedersol y amigo de Wilker. Y te cuenta anécdotas y vos te podés pasar horas charlando con él. No, mirá. Lo que pasa es que el que no lo conoce, el que no lo conoce, es como a mí. A mí a veces me dicen que yo soy asqueroso porque capaz que no me estoy riendo. Pero bueno, soy así, ¿no? Pero después me pongo a hablar con todo el mundo. Pero a veces la apariencia engaña. Vos lo ves a Andreucci y parece que te va a morder. Sí. Pero después tipo es un pan de Dios. Sí, sí, sí. Es un pan de Dios. Es un pan de Dios. Sí, sí, sí. Hay mucha gente, mucha gente en el ambiente que tiene la cosa linda de no creérsela. Yo siempre digo lo mismo. Yo empecé a meter mano a hacerme el preparador. Ahora seis o siete años. No estoy preparado. Pero bueno, me empezaron a decir tanto lo de ahí viene el preparador. Bueno, ahora me la creo. Bueno, soy preparador, ¿no? Sí, claro. Y tuve el gusto, por ejemplo, de tener muchas charlas con Alejandro, con Félix. Que eso también es un libro abierto. Sí, señor. Y que se hizo de abajo. Olvídate, olvídate. Bueno, hay muchas cosas de las que sé. Me las enseñó él. Siempre preguntando. Nunca se guardó nada. Mismo Nando. Nando, a veces charlamos, intercambiamos ideas. Y es otro tipo también que no se guarda absolutamente nada. Nada de nada. Y eso es lo lindo que me gusta a veces de gente grande. Sí. Estás hablando de señores. Sí, sí. Estás hablando de señores. Sí, eso es lo que tiene lindo de eso, ¿no? Lo que me gusta el ambiente de los 300 libres es eso. Que yo le decía la otra vez a un chico que corre con Fían. Una vez llevé a correr a mi hijo acá al picódromo. Y no me gustó mucho la rivalidad. O sea, mucha revancha. Pero eso lo tenés que tener en el momento que largas en el semáforo y solamente esos 300 metros. Nada más. Cosa que en Wilde no pasa tanto. Todos nos tratamos de dar una mano y si te falta una rueda te la presto. Y prestamos una relación. Cambio una caja y si está complicado el otro te presta un crique. Eso es lo que me gusta de la gente de Wilde. Que es lo valioso, ¿no? Y ahí sale el tema de lo de Andreucci. Es un tipo que no se guarda nada y lo lindo del ambiente de los que son los 6 y 8 cilindros es esto. Lo que a mí me gusta, ¿no? La gente... No hay con qué darle. No hay con qué darle. Sí, sí. Es otro mundo. Yo que no lo conocía empecé a ir hace poco. Yo estuve acá en Buenos Aires hace 3 años. Y empecé hace, no sé, 2 años y medio. Fui la primera vez a ver los 300 libres. Y es otro mundo completamente distinto. Es muy lindo. Pregunto, Matías, tu hijo, ¿corre con Fiat? No, no. Matías corre con una Chevrolet, una Silverado que armé, una Silverado azul, que es la que nosotros usamos acá para comprar repuesto. Ajá. Bueno, lo hizo un par de pruebas en el autódromo, con camionetas así ajenas. Y anda... O sea, en una palabra, lo sorprendió porque no tenía pinta de ser un rápido, ¿no? Y, bueno, tiene un temple de ser frío. Bien. Y, bueno, quizás hasta puedo decir que mejor que yo, en el sentido de que larga bien en el semáforo, no se desespera si el otro le saca una trompa, un auto. Yo capaz que le paso la cerro para el otro lado. Y, bueno, estuvo corriendo hasta antes del tema de la pandemia. Anduvo muy bien. Y ahora, bueno, está acá en el taller conmigo, que es una de las partes que hace él, el tema de los chats. Está empezando a incursionar con el tema de las computadoras para saber la regulación de los chats y las duras de los caños. Bueno, cosas que yo no las sabía, las está empezando a aplicar él. Y, bueno, estamos tratando de entrar a otro sitio de trabajo, ¿no? Lo que es la camioneta, la piraña, lo que hoy hablábamos. Obviamente, todo el chasis parte me la diseña él por la computadora y la vamos aplicando en lo que es la realidad de la camioneta. Qué bárbaro, ¿no? Sí, y eso sí. Arman íntegro el auto. Yo, por ejemplo, mañana quiero armar un auto en tu taller. Vos armás el motor, ustedes arman el chasis. ¿Cómo es el camino? Mirá, si te descuidas, está la tapicería con nosotros. Mirá. Todo. Todo. Tratamos de hacer todo. Algunas cosas terciarizo. La piraña, por ejemplo, hice todo el chasis y ahora lo que es la parte del tren delantero. Se la llevó un chico muy amigo, se llama Marcarian. Marcarian Roth. Por una cuestión de seguridad, porque ir a correr a Mendoza, a Brasil, nosotros vamos a correr con esa camioneta ahora, con una potencia, calculamos que vamos a arrancar de 1.500 caballos a 2.500. Algo muy, muy desajado. Entonces, no me animo yo a hacer lo que es la parte de suspensión delantera cuando hay una persona que la tiene muy clara con eso. Entonces, no quiero arriesgar nada. Sé hasta donde me da mi conocimiento y creo que no hay que ser orgulloso en ese sentido. Y bueno, agachar la cabeza y ir con el que sabe a esa parte para no ahorrarle. Porque ir a Brasil, hacer tantos kilómetros y que no podamos llevar la camioneta de derecho, no me gustaría ni menos que se lastime el piloto o lastimar a otro. Quizás lo hago yo y funciona bien, pero no me quiero arriesgar. ¿Quién va a ser el piloto? Luis Ruggiero es el chico que va a manejar lo que es la piranha, el silberado negro. El tema del motor es un motor muy grande. Igual los que vemos en las películas como Barrera Prohibida, los programas de esto. Y termino todo el motor y lo que es la parte de los turbos la vamos a hacer con Nico, con Nicolás Viturro. Para lo que es la parte de la conexión de las turbinas, lo que es la parte de la electrónica. O sea, vamos en serio en una cosa bastante importante. No va a llevar un tiempo poner a punto todo porque el piloto es nuevo, la camioneta es nueva. Yo nunca arme turbo, estoy armando el motor, pero bueno, estoy armando bajo el requerimiento de lo que me dijo Nicolás, que me dijo, bueno, quiero que me le pongas tanto relación de compresión, la leva la quiero con tanto. Bueno, entonces yo ahora tengo que armar todo el motor para que no se rompa, para que funcione como tiene que funcionar. Y después lo que es la alimentación, la vamos a hacer entre los dos, a buscar el rendimiento posible, ¿no? Claro. A ver qué es lo que pasa, porque bueno, es algo muy nuevo. Y la 38 va con dos equipos de nitro. ¿Cómo, Dani? No, decías que el piloto es nuevo. ¿Te animás a darle 1.500 caballos a un piloto nuevo? En realidad, primero de todo, la tengo que probar yo, porque soy el responsable. Si no la pruebo yo, la va a probar Nicolás, que no le queda otra porque son los dos responsables. Si aplicamos un poquito caballo, mil y pico, y la camioneta va ahí derecho y hace las cosas bien, recién ahí lo vamos a sentar y vamos a decir, bueno, como todo, acá está el volante, acá está la palanca, acá está el paracaíd, acá está el freno, y que Dios está lleno, o sea, ya aceleramos nosotros, ahora te toca a vos. Y va a acelerar hasta donde le dé. Freno a disco en las cuatro, por supuesto. Sí, sí, freno a disco en las cuatro, lleva un diferencial importante. No, es algo nunca armado yo por mis manos, o sea, unos elementos muy importantes, unos diferenciales muy importantes, una transmisión muy importante. La transmisión que hace la gente de Campi, con unos repuestos que trajimos afuera, muy importante. Tenemos toda seguridad, desde las llantas, de las ruedas, desde todo, desde la butaca que está aquí homologada. En realidad, todo acorde, todo acorde al auto que estamos armando. A la camioneta que estamos armando. Y la 38 va de la mano, también armada, las mismas características, pero con dos equipos de nitro que también calculamos que tiene que andar entre los 1.500, 1.600 caballos, pero bueno, quizás ahí esté el camino un poco más fácil porque Conde corrió mucho tiempo. Ya sabemos que es un tipo que es frío, maneja muy bien. La lleva muy bien. La lleva bien, pero también le arranca una historia nueva y también le va a costar mucho porque, bueno, son prácticamente 800, 900 caballos sobre los 800 que tenía. O sea, se va a complicar. Ahí está, ahí está. eso es lo que justamente decías. Vos con un auto así no podés correr a la 1 de la mañana. No, no. Con la pista mojada ya. Sí, exactamente. Es lo que hablábamos hace un rato. Claro. Sí, exactamente. Pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? Es muy complicado. Ahí están las cartas. Hay que usar la cabeza. Hay que usar la cabeza. Yo calculo que este tiempo de pandemia mucha gente de los picódromos, de los autódromos tuvo tiempo para pensar y darse cuenta y eso me da culpa de lo que vino manejando mal y lo que vino manejando bien porque también no son todas pálidas. Hay cosas bien y hay cosas mal. Pero calculo que tienen que cambiar. para todos, ¿no? Para todos. Desde el que corre la clase 1 hasta el que corre la clase 10. Y también, otra cosa que ya que estamos bueno, girando palos, lo digo, darle un poco darle un poco más de de importancia a las categorías chicas, ¿no? Que cuando van a correr, por ejemplo, a veces yo he visto que le salió mal una prueba, no lo dejan de probar de vuelta ¿por qué? Porque o no es conocido o no va nunca y viene uno que es conocido o de una categoría grande y sí, hace lo que quieras y no. Las cosas parejas para todos. Cosas parejas para todos. Con eso que acabas de decir, Quique, estoy de acuerdo, pero también sé que tanto en el Galvez como en Wilde hay un horario para terminar. Sí, sí. Y si vos te descuidas en el tiempo que lleva cada categoría, no llegás a hacer correr a todo el mundo. entonces es que por eso van regulando y van diciendo, bueno, se acabaron las pruebas libres, inclusive hay pruebas libres que son pagas y dicen, no, no, ni siquiera pagas, ¿viste? Pero el problema viene ahí, el problema viene ahí. Vos vas al Galvez, te abren el portón a las 7 de la tarde, te juntan 50 monos para escribirte y te dicen, a las 8 se cortan las pruebas y vos 8 menos 10 todavía estás en la cola. Exactamente. Sí, sí. Amigo, hablá con quien tengas que hablar en vez de a las 7 de la tarde, abrime a las 3 y dejá 3 horas de prueba y después quizá noten después de las 7 y qué es. Pero ya con el pago de la inscripción, déjalo en largar a los tipos la prueba. Claro. Además, se hacen todos los viernes. No es un evento de una vez al año el tema de, por ejemplo, el Galvez. El Galvez todos los viernes se corre. Debe haber problemas municipales seguramente o burocracia municipal, pero alguien tiene que resolver eso. De alguna manera se tiene que poder resolver. Yo no creo que no esté el autódromo en el lugar y aparece a las 6 y media y a las 7 lo pueden abrir. O sea, el autódromo está ahí. Debe ser burocracia lo que había atrás. Mirá, yo lo veo más por otro lado. Yo para mí sirve como dijo primero Dani o como dijiste vos. Meto 50 autos en la 1, 50 en la 2, listo. Cierro lo que se precisa de plata, estamos todos cubiertos, ya está. a vos no te gustan los coches, a Dani no te gustan los coches, a mí no me gustan los coches. Vamos, hacemos nuestro trabajo, enchufo la torre, enchufo el semáforo, terminas de correr junto a todos, agarro la misma y me voy para casa. Lo que parece que falta es... Termina haciendo eso. Para mí es eso. Para mí es eso. Porque otra cosa no hay. No hay otra cosa. Ni se calientan en tratar de pelear, de mejorar algo, porque no me vengas que no se le puede buscar la vuelta, sea quien sea. ¿Sabés de qué me río, Quique? Que un día en el autódromo te dije, che, tenemos que hacer una nota y dice, mirá que yo soy un terrible tirabomba. ¿Te acordás cuando calenté que no me dejaban pasar un pibe? ¿Te acordás? Sí, sí. Que no conocés Quique Prida, boludo. Que no me dejaban pasar el que me ayudaba a empujar la camioneta. Qué calentura que me había agarrado. Sí. Y la sacaste para atrás y te fui a buscar. La saqué para atrás. Claro, bueno, pero eso es una injusticia. No, una persona sola. El que lleva un FIA, una persona sola. Le voy a empujar una camioneta grande con una persona sola. una camioneta hasta la larga una persona sola. Dos personas, para todo el mundo dos personas. Otra bomba más. No le cobremos más a los pibes que van a cobrar. Los dos vagos que van con él por lo menos no le cobré. No le cobré nada. Le cobrá a los amigos. Vamos a pedir pati libre para todos. Pero Dani, Dani, escuchá una cosa. Vos vas a cobrar con el auto. Corro con un FIA los viernes que está lleno. Listo. Vos me das en mi entrada que yo puedo llevar a dos personas gratis. Igual te traigo a dos más que van a pagar. Claro que sí. vas a tener cuatro más comiendo adentro del bufé. O sea, mira, por ese lado. ¿Qué le puede costar al autódomo? Dos personas que no paguen. Si yo igualmente te llevo dos demás y van a pagar. Es lo mismo. No sé cómo hay tema de los seguros. Igual, es lo mismo. Es lo mismo. No, no, no. Hay un error de decir no entregamos entrada gratis y yo siempre dije vos me das una entrada gratis y se la doy a un tipo el tipo va a ir acompañado el otro paga. Exactamente. Y no va solo ese tipo. Por ahí le dice a tres amigos che, vamos y viste y al final después son tres entradas que no iban a estar. Pero Dani, pero Dani, escuchame una cosa. El mismo autódromo, el mismo autódromo, vos te habrás dado cuenta no te dejan pasar una persona te dice lo que decís vos, paga por el tema del seguro, pero después voy a comprar a la carnicería y me encuentro al lado de la máquina registradora cien entradas del Super TC2000 gratis. A cinco cuadras voy a la farmacia cien entradas del Super TC2000 gratis. Voy a la bulonera Coiro dos mil entradas gratis. Se han regalado cinco mil entradas para el Super TC2000. Entonces, ¿qué seguro? ¿Cómo es? Entra todo sin seguro, nadie paga nada, lo que pasa es que esa fecha la pagan los sponsors. El autódromo está hecho, o sea, se encarga la categoría, el gasto total lo pagan los sponsors. ¿Sí? Entonces, ya están cubiertos. Y entonces... Entonces lo que digo yo, pero entonces lo que digo yo, no mejoran los autódromos porque cubren el zapate y no les interesa ni siquiera tener más. Pararon ahí la motoreta. Bueno, la prueba la tenés la prueba la tenés que cuando corre el Super, el Super, el TC2000, con entradas regaladas no se llena el autódromo. No se llena. Y no se llena. Yo lo he visto y la tribuna igualmente vacía. Con las tribunas, con las entradas gratis. Exactamente. Exactamente. Es que si no brindás un espectáculo, la realidad es que no vas. La gente no va. Yo fui a ver el TC2000 cuando estuvo con el Stock Car Brasilero. Pude conocer los autos del Stock Car Brasilero, no sea el TC2000. El TC2000 es aburrida. Pero el Stock Car Brasilero corre en Conveo, corre unos monstruos, corre Rubén Barriquelo. O sea, tenés gente que son unos monstruos de toda la vida de las pistas y fui primero que me regalaron la entrada, como decís vos, te la regalan en cualquier lado, en el kiosco a la esquina y había autos que eran interesantes, que eran esos Stock Car. Obviamente el TC2000 se quedó sin gente, sin público, pues se murió el espectáculo ahí. Pero bueno, el TC te signan a todo. El TC te signan a todo y le buscaron la vuelta y tiene un show atrás y también te regalan entradas. O sea, hay otro, otro, no sé cuál es la palabra, pero hay, atrás hay alguien que está pensando en la gente. Sí, pero otro objetivo. Es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Para que mejore el autódromo tenés que mejorar los shows. Claro. Totalmente. Mejora los shows. Pero después está el que apuesta a la cantidad de autos y se terminó ahí y está el otro como hacían estos chicos que llenaban toda la tribuna del autódromo, todo completo. Entonces, sí, ¿cómo es la otra? ¿A qué apuestamos? Totalmente. A esos pibes también, que se llaman los jueves. Quedaba la gente y llegaba la gente hasta General Paz, las bolas. Pero pero vos fíjate vos fíjate que ellos empezaron haciendo las pruebas libres. Claro. Y después y después armaron el Bin and Young y y y le fue muy bien. Y la verdad que le fue muy bien. Este es 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 loable el laburo que hicieron laburaron mucho pero mucho, 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 ¿eh? No, no, laburaron un montón pero después ¿qué pasó? No, no los pudieron armar más. No, no se pudieron armar ¿por qué? Se los quisieron comer crudo. Se los quisieron comer crudo. Sí, sí. ¿Me entendés? Hubo unas cosas raras que le hicieron y los pobres pibes no pudieron hacer más nada. Y los perjudicados ¿quién fueron? Los del autódromo. Claro, porque no se hizo más. Los del autódromo. En realidad en realidad siempre perjudicado es la gente. Sí. que nos perdimos de esas cosas. Exactamente. Exactamente. Nos perdimos de esas cosas. Entonces te da bronca. A mí me da bronca porque nosotros a veces la duramos un mesetero para poder ir a la fecha esa e ir con los mejores coches y todo el mundo igual. No se pudo hacer más. No se pudo hacer más. ¿Por qué? Porque yo he hablado con Germán y le ponían 250.000 trabas. Parecían que eran no sé chorros ellos trataban como no sé como cualquier cosa. Pero fraco los tenés que tener arriba de brazos si te están llenando el autódromo. ¿Qué más puede ir? Claro. No se nos entiende. Un día un día vamos a tener que hacer una nota pero el privado nosotros para despacharnos lindo. No, pero bueno mirá esto que está pasando lo vi en los Millet cuando empecé a ir a los Millet acá en Buenos Aires que también fue hace tres años no había nadie estábamos con Florencia los dos solos sentados en la tribuna cargados de frío y nosotros porque nos gusta los fierros a ver prenden un auto acá a la vuelta y salimos caminando a ver quién arrancó el auto con escape porque te gustan los fierros íbamos a ver eso y nos encantaba y no había nadie había 100 personas y qué más había gente que vos te das cuenta que eran familiares las personas que estaban corriendo lo agarró otra comisión las últimas tres fechas que se corrieron cuatro fechas de este año cambió la comisión se pusieron todos de acuerdo hicieron un lindo show promoción por todos lados estaban las tres y unas llenas y todo tiene como un taludo al costado la pista de los Millet llena de gente después le dijeron que ahí no podía haber gente y lo prohibieron pero fíjate que es que la gente se comprometa con el show o con el evento el tema el tema es que el que arma algo le tiene que gustar vos por ejemplo 300 libre ¿por qué? porque a Marcelo le gusta y es pasión que tiene por los fierros y es pasión y pasión y pasión en ese otro caso vas a correr a La Plata organiza Martín Enferrado y te explota el autódromo te lo organiza el Galve te explota el Galve entonces ¿a dónde está el problema? está el problema en el otro lado sí fíjate que Marcelo Nin organizó una fecha cuando estuvo el flaco Traverso en el autódromo que explotó el autódromo ¿te acordás? explotó sí, sí explotó sí, explotó entonces ¿cómo entendés eso, Dani? y lo que pasa que tenemos tenemos que hacer una nota sin micrófono escúchame que es más que es más como este negociador ¿querés más? la mole moli ¿querés más? bueno ¿cómo está a pensar? el loco este Emi Olivera panadero panadero las fechas que hizo explotó donde fue como un tipo que se dedica a hacer pan te explota un autódromo y los genios que están adentro de Galve no pueden hacer una fecha de ellos no sale a hacer una fecha ¿qué hacen? cortan a ver 30 autos listo y así ya está ¿se termina ahí? yo ¿me entendés? sí ya tenemos que ir cerrando esta nota la verdad que espero que hayas estado cómodo no yo me cae de risa está perfecto la verdad que salió a mi criterio salió una linda nota vamos vamos a ver cuáles son los comentarios porque yo no veo nada después voy a verlo algunos enemigos ganamos y bueno no importa estamos en pandemia ¿de acá que se vuelve a correr? claro estamos en pandemia de acá a que nosotros nos encontremos ya pasó se olvidaron no no pero por eso digo mirá ayer estaba me enteré ayer tenía que decir que no se puede entrar en Mar del Plata el equipo de Ale Martín el bar y todo iban a probar un churro de 400 digo no que lindo sería en Mar del Plata dejaron correr sin gente pruebas fueron pruebas pruebas claro pero ¿dari sabés lo que pagaría yo? acá en Buenos Aires pagaríamos mil solas pruebas ¿entendés? pero digo totalmente ¿de qué se trata esto? se trata de un intendente distinto un gobernador distinto el dueño del autódromo distinto es siempre lo mismo pasamos el tema por el problema de la gente está el que tiene ganas de hacer y está el que le dar lo mismo mientras tenga la otra en el bolsillo mira aquí que desgraciadamente con la pandemia esta los números de los contagiados y de los muertos sigue creciendo entonces nadie se anima nadie se anima a decir bueno vía libre denle para adelante porque es suicidarse es decir eso yo entiendo y entiendo y entiendo que la gente tiene que laburar que está desesperada que no tiene un mango eso lo entiendo totalmente como no lo voy a entender si me pasa a mí sí 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 pero también me pasa a mí que si salgo a la vereda yo que soy viejo yo salgo a la vereda y el bicho me está esperando yo también tengo miedo o sea a pesar de que soy joven esto tengo miedo mirá a mí si me corre no me va a alcanzar eso te lo puedo decir dos gatillazos de nitro no me agarro a mí sí a mí sí a mí sí es un tema el agarrar la papa caliente y decir bueno yo soy el primero que hago un protocolo o cualquier cosa para tratar de hacer una prueba acá en Buenos Aires con todos los casos que hay el lugar es el poco de acá me refería a que hay gente se puede equivocar o no pero bueno hay gente que trata de hacer algo y hay gente que directamente no directamente nada no te digo de la pandemia te digo de anterior de los problemas que estamos hablando hay gente que como te digo yo listo ¿cuánto me pagas a mí? 5 mil pesos listo a las 7 de la tarde se cierra a las 7 te cerré no me importa si atraque de un pollo coche eso es lo que yo digo hay gente que le pone onda gente que no hay gente que no para que se olvidan los autos que el tipo que va a correr se piensa que ese día se va a correr pero no sabe que la historia empezó hace un mes preparando el auto para poder ir a correr no tienen ni idea por eso digo estaría bueno que la gente que maneja los autódromos uno por lo menos de 10 o 12 como en el Galve que maneja la situación que sea un tipo o que corrió o que preparó para que sepa lo que es la parte de estar del otro lado eso es lo que siempre digo que tendría que mejorar esa parte sola por eso en los 300 libres no tenemos ese problema porque Marcelo corrió Marcelo estuvo en los fierros Marcelo sabe todo eso entonces no tenés ese problema porque cualquier problema te lo sabe entender otros como ir a no sé a ir a sacar un turno al PAMI no señor venga mañana y venga mañana y se termina ahí eso es lo que no me gusta de algunos autódromos hay que mejorar eso nada más el Galve yo para mí siempre dije lo mismo sería un sueño un sueño de repente correr los 300 libres en el Galve pero lo veo muy verde muy verde siempre por lo mismo el tema el tema aquí que en el Galve uno de los socios es el gobierno de la ciudad y como tal es increíble lo que te estoy diciendo es increíble auditan ellos mismos la fecha entonces por fecha hay 8 inspectores revisando todo y que son parte del negocio ¿entendés? entonces de repente dicen no hay que clausurar y ellos mismos dicen ah bueno tenemos que clausurar porque esto está mal y sé que eso lo sé seguro que es el tema de el tema que se cierra a las 4 de la mañana que ahora era a las 4 y media se había logrado eso que me contaron que una vez faltaban dos tiradas nada más para terminar la fecha y eran las 4 de la mañana y me lo contó este Guanatey esto entonces fue a hablar con el inspector y le dijo mirá faltan dos tiradas dejámelas hacer la verdad eran una mirá está todo bien pero el seguro cubre hasta las 4 de la mañana 4 y 5 se pega en la bomba te haces responsable vos ¿entendés? a que voy ahora Dani ¿qué horario me estás diciendo vos? ¿qué hora era? 4 de la mañana 4 de la mañana ¿qué pasa si sacamos las últimas 4 horas y las ponemos adelante? ¿en qué cambia la cantidad de horas? no para nada claro sí lo que pasa que hay veces a veces hay veces en el Galvez no salgo en defensa digo porque hay veces que durante el día hay pruebas de categorías o hay como se llama esto entrenamiento que usan el autódromo entrenamiento y ponele que cortan a las 5 de la tarde y hay 2 horas para limpiar de salir 2 horas para limpiar y abrir las puertas esperando esperando que lleguen los bomberos la ambulancia y toda la pelota es siempre la misma burocracia es siempre lo mismo claro pero el tema está por ahí en la planificación yo creo sacando Bonatec que es el único tipo que está siempre con nosotros el tema de la picada creo que falta algo de poner un poquito de ganas a la situación de meterse un poco con el tema no creo que sería tan complicado eso de correr hasta las 4 y media de la mañana te sigo diciendo no me sigue cerrando no me sigue cerrando pues se puede planificar si hay que cambiar los días también podemos hablar que también si ese día que hubo pruebas un viernes bueno en vez de los viernes que sea los jueves flacos que sea los jueves no corramos más los viernes nos vamos a acomodar de alguna forma pero vos sabés que podés correr de tal hora a tal hora o que las pruebas para los coches carreras las den el jueves y no el viernes el viernes que la hagan más temprano no me termina de cerrar vos no podés hacer correr autos como los de Mirabelli a la una de la mañana si totalmente como cuando chocó el auto el pasal de Viturro a que hora corrió si la red tarde como no se va a ir a la mierda si 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 me acuerdo entonces o directamente si mira flaco no hacemos más picada danos la recta del fondo hacemos cosa pero no no es abolver porque hablas de seguridad pero nos mandas al muere corriendo retarde con autos potentes o sea siempre lo mismo pero también hablando del picódromo no puede ser que vas al picódromo y a las 3 y pico de la tarde casi 4 recién están abriendo el portón y qué categoría de autos corren en el picódromo para abrir a las 4 de la tarde no se entiende no se entiende a las 10 de la mañana pase al perro regalas plata seca la pista limpia fíjate las lamparitas a las 12 arrancame con las pruebas amigo a las 4 de la tarde directamente arranca la categoría es un autógrafo especial para cuarto de milla una estructura de la puta madre va a arrancar a las 4 de la tarde y terminamos de correr a las 4 de la mañana estamos todos locos sí, sí claro que bueno lo que vos decís es lo que hace Wilde Wilde te abre las puertas al mediodía y ya tenés una hora de prueba te da el tiempo para llegar inscribir y acomodarte Wilde a las 10 y media de la mañana estás calentando el coche claro ahora ¿por qué no se puede hacer eso en el picódromo si viendo que en Wilde lo hacen en Wilde los 300 libres me fui más de la 11 y nos quedamos hasta las 12 porque nos quedamos comiendo asado y tomando ferrer pero nada entonces ¿por qué en el picódromo puedes hacer tan difícil estás a 20 kilómetros flaco te muestro el teléfono lo que tienes que hacer y no se hace exacto Quique es así tengo que tengo que terminarla y te ganaste el apodo del Che Prida ¿por qué? guerrillero no no está bien está bien totalmente válido todo lo que decís y me parece que acá tuviste un canal donde decirlo y que y que se te escuche está barro siempre Dani tenés que saber yo puedo decirlo porque sé lo que es estar en la tribuna mirando los coches sin poder correr ni siquiera tenerla pensado en la vida de tener un coche para poder correr sé lo que es estar en la alargada sé lo que prepara un coche sé lo que es correrlo sé lo que es no tener plata o soy un laburante sé un día tenés el otro día no tenés sé un montón de cosas entonces cuando ves injusticias como esa no me puedo callar ya cuando ya empezás a estar más grande ya no tenés más pelo en la lengua ¿viste? si ¿por qué esta injusticia? ¿por qué? porque ya la pasé y a veces a mí me pone mal ver a las 11 de la noche el papá con el nene de 5 o 6 años con la señora que le alcanza un termo con café cagado de frío y los otros adentro de la oficina o adentro del bungalito recalentito haciendo correr a los coches a cualquier hora ves los coches los techos llenos empañados todo mojado cagados de frío los pibes llegan tarde a la casa no ya está vamos a ser más profesionales después dicen ay si nos van todos a Mendoza y si boludo si van todos a Mendoza si estás un desastre manejando el autódromo vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas vivas que no se van ahí hace que los de Mendoza vengan a tu autódromo flaco no puede ser que nos tengamos que hacer 1200 kilómetros para correr a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana no lo puedes hacer acá también no lo puedes hacer las categorías como los FIA todo eso bueno chacho ahí tienes los 300 libres hace como los 300 libres para los FIA respetarle los horarios a los pibes que puedan correr más temprano que se puedan comer un asado un montón de cosas ahí tenés vos sabés que en un par de lunes más adelante no me acuerdo ahora la fecha tenemos también una nota con Lucas González ahí le vamos a preguntar si como de la mano claro le vamos a preguntar que él está con los moros siempre bueno para contarlo de allá exacto quién quién mejor que él y estoy seguro que Lucas que fue a Brasil habrá traído ideas para compartirla con los amigos mendocinos para decir muchachos en esto lo estamos rando mira Brasil como maneja la situación exacto exacto y avanzar y avanzar chicos los voy a abandonar y ya nosotros esperá aguantá un cachito que nos vamos todos ah bueno 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 a mí mirá mirá que me entregan a ver mirá hacen el traspase ah buen maestro ponelo bien ahí está ya está ya está ahí estaba el tema por eso estaba ahí te escucha te escucha cómo está la pizza ahí preparadita oh mirá 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 qué pasa loco difícil me agarró hambre mirá cómo mira el celular está mirando la hinchada ahí que le salió sabés que tiene los ojos de 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 la madre puede ser sí y de la suegra y de mi suegra bueno curale el abuelo curale el abuelo a a matías pria a fabián negrete que es mi compañero de equipo a también que es el que siempre está oculto no le gusta salir a un lado nosotros acá al taller somos cuatro somos los que siempre estamos con esto a a todos mis amigos es un grupo de amigos muy lindo que serán 10-12 personas excelentes personas a mis dos pilotos a a fernando conde que es un amigo incondicional de hace muchos años a a luis rugero también que de cliente pasó a ser un amigo mío después a mi señora a servina perrota que es la que siempre me va y la que me pone siempre las para estar a full siempre a full a mi vieja a mi hermana bueno a todos a todos que siempre me van y después la gente como ustedes que bueno que sin nada monetario se ponen a hacer esto que a nosotros nos ayuda mucho nos hace olvidar un poco los problemas que estamos pasando y que es una una cosa muy linda de parte de ustedes de darnos este espacio para nosotros poder contar cosas que a veces no tenemos aquí contárselas más ya que nuestros amigos pero a la sociedad es lindo poder contarla por parte de ustedes ¿no? esa es la parte que me den esta posibilidad Dani Panga es muy lindo y estoy muy agradecido vos sabés que yo me había olvidado y tengo que decir el ganador aguanten un segundito que les digo el ganador que lo tenía anotado por acá el ganador el ganador escuchen bien el ganador de de el sorteo de los bulones de gama potenciación es Sánchez potenciación 054 bien ahí eh eh lo que quiero decirle es a Sánchez potenciación que me parece que es un taller de Rosario tiene que ponerse de de acuerdo al 11 5 5 8 1 2 2 0 4 o bien bueno hablar con la gente de gama que están en la avenida cruz 2586 capital federal esto es en Villa Lugano o bien ponerse en contacto conmigo y yo les hago el contacto y les paso el contacto de gama para que bueno se ganaron los bulones este para el armado de un auto este no no es lindo premio con lo que van los bulones lindo premio si 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 así que bueno este lo reitero de Sánchez potenciación 054 eh dije el el resultado y bajaron los estaban esperando bueno anda a comer esa pizza que te van a matar dale eh y bueno abrazo un abrazo grande te quiero mucho amigo gracias por esta posibilidad así que bueno igualmente a sus órdenes nosotros lo mismo nosotros con vos ojalá nos vamos pronto a la pizza ojalá 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 y nos podamos dar un abrazo olvídate que si 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 bueno mil mil gracias mi gracias saludo para todos un abrazo grande cuídate chau 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 yo los los mando a la a la estratosfera adiós eh bueno muchachos bueno perdón ya está terminamos el el programa con Quique Prida espero que lo hayan pasado bien este estuvimos hablando un poco de de todo un poco eh le quiero agradecer a Nico Viturro que estuvo que puso un una nota que le hice que le hicimos al al padre hace como cinco años hizo un videíto y y y me etiquetó y y bueno y lo vi un montón de gente eh yo les les agradezco a todos ustedes este la permanencia eh y les mando un abrazo enorme les digo cuídense por favor porque el bicho está cada vez más hijo de puta eh yo sé que están todos cansados pero acá el que se relaja pierde así que les mando un abrazo grande cuídense mucho y y nos estamos viendo chau chau Gracias.